La Gobernación del Valle del Cauca, los voluntarios de Corazón de Telepacífico Social, el Hospital Departamental y la Policía Metropolitana te invitan a la Gran Donatón Juntos por el H.U.B. Este sábado 17 de octubre con transmisión en vivo de 8 de la mañana a 10 de la noche en el Teatro Estudio del Canal Regional Telepacífico. Con mi donación yo llevo al Hospital Universitario del Valle en mi corazón. Llévalo tú también. La Gobernación del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle del Valle.